La venta de marisco y pescado se incrementa considerablemente durante Semana Santa. Los trabajadores de mar llegan con su mercadería y la ofrecen a 800 pesos el kilo como precio promedio en cuanto a cholgas y choritos. Este año existe preocupación en Magallanes por la baja cantidad de pescados, por lo que se recomendó comprar antes los productos de mar. Bueno, ha estado un poco escaso el producto, pero hay, algo hay, algo se va a vender. ¿Qué recomendación entonces para la gente? ¿Qué es lo que no hay? Pescado, pescado es lo que menos hay, pero lo que hay en marisco van a estar llegando hasta el día miércoles, jueves más o menos, sin problema. Sí, es que lo que pasa es que ya se sabía que la cosa venía así, es decir, por eso hay que, yo por ejemplo empiezo a trabajar como en enero para que haya gata, es decir, abastecer lo que es pescado, sobre todo congelar pescado. No, el pescado está escaso, por el tiempo, porque los tiempos estaban súper malos, entonces vamos a ver si va a haber, pero hay que esperar durante la semana, pues depende cómo esté. A las pescaderías se hicieron presentes los funcionarios del Departamento de Fiscalización de la Secretaría de Salud, quienes observaron el cumplimiento de las normas sanitarias. La idea es evitar intoxicaciones por marea roja y diarraica. Y en el caso de los mariscos, esencialmente exigir que estén los certificados de análisis a la vista. Por supuesto, las mismas recomendaciones que todo el mundo sabe, cuando están frescos deben estar cerrados, y si están abiertos se cierran al tocarlos. La verdad, creemos que no deberíamos tener problemas, no hemos tenido en general sumarios este año respecto de las pescaderías. El laboratorio de detección de marea roja estará abierta incluso el viernes santo para analizar la mercadería que va llegando desde la zona de pesca y entregar seguridad a los clientes.